Hola a todos los espectadores de este video informativo de NotiSignales. Aquí presentamos novedades del territorio nacional con el fin de informar a la comunidad sorda. Ahora me encuentro en Bogotá, en la Asamblea Departamental de Cundinamarca, donde se ha llevado a cabo una discusión de varios líderes asesores, entre ellos José Antonio Leal, representante de FENASCOL, el cual está a cargo del área técnica de la federación. En esta sesión se conversó sobre la necesidad de garantizar la accesibilidad a la información en lengua de señas colombiana, por lo que se concreta el proyecto de ordenanza que compele a la gobernación de Cundinamarca a realizar los ajustes correspondientes para asegurar la información en lengua de señas colombiana. Además de compartir sus comentarios y percepciones en relación al proyecto de ordenanza, los líderes expusieron la carencia en materia de accesibilidad en sectores como el de la educación, salud, entre otros. Gracias a estos líderes, se llevó a cabo este diálogo encaminado a la accesibilidad a la información en lengua de señas. Veamos un poco más de este encuentro. También la designación en las entidades, quién sería el responsable. Por eso es de suma importancia que la frase que allí quede sea precisa y clara, pues habla del término de masificación de la lengua de señas colombiana. Se debe revisar el término masificación. En este proceso podamos tener estos debates con más personas sordas de los municipios, más participación para que aporten, pues también es el derecho que nosotros tenemos. Pensando en el artículo quinto y de acuerdo con FENASCOL, ponerlo en discusión en mesa para hacer esas correcciones no solo FENASCOL, sino también representantes de los demás municipios. Por eso necesitamos más participación de los 116 municipios, por lo menos 100. De todos los municipios, creo que es de suma importancia recoger esta información, pero eso como tal es responsabilidad de la gobernación, porque bueno, las alcaldías pueden recoger la información en cada uno de los municipios. También otro tema del texto que se debe ajustar y que FENASCOL ha analizado es sobre la responsabilidad de las entidades y dentro de las mismas quién tendría la responsabilidad de la divulgación de la lengua de señas. Estoy hablando del artículo cuarto y quinto, que es importante precisarlo para después seguir con el proceso. ¡Wow! Una sesión muy activa, pero ¿cómo se inició esta gestión? Déjenme les cuento. Desde el mes de febrero, FENASCOL empezó el acompañamiento a este proceso y ahora se ha vuelto a retomar el trabajo en equipo para que este proyecto de ordenanza sea lo más claro y explícito posible. Desde FENASCOL seguimos trabajando por incidir en diferentes espacios de participación donde se hable de proyectos relacionados a los derechos como la accesibilidad, el derecho a la comunicación, derechos fundamentales para todos. La comunidad sorda colombiana se informa de este y otros temas aquí en Noticeñales. Gracias por vernos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!